Ponte la mano si tú eres mío aquí este día Dice la palabra de Dios que En la cruz fue colocada por un picado de razón y en realidad a través de eso nosotros somos niños y que nos crean aplausos Ponte la mano si tú eres libre Jorge levanta 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 la mano y tu cuerpo me quema Los sabores me llenan Pero necesito yo a la calle O a su casa cosa negra O a la cosa de este mundo Son pasajeras A lo que mi Dios me da Es por la vida en el rey Mi Señor me liberó Me liberó Y es cuando yo le siente Lo que me siento yo Con un vacío de mi vida Y al final comprando los bomberos Todo eso cambió Todo ya pasó A comprender que si un y dos Y vos por mi entre vos me hizo justo Aún yo siendo un pecador Hoy salí libre de todas las vidas De toda afición Libre por la misericordia Mi Señor yo soy libre En el nombre de él Tú me hizo libre Cuando se recuerdo Ahora soy libre Para cantarle a él Adorarle a él Para nadie mire como él Yo soy libre En el nombre de él En el nombre de él Tú me hizo libre Cuando se recuerdo Ahora soy libre Para cantarle a él Adorarle a él Para escucharles como él En los martillos sonaba Mi pasado cantaba Enterrado durante un bebé Con fuerza me da Entre tu sangre correa Cuando lo tuya no podía Mi vida empezaba a amanecer Como el día Y ahora Dios salí libre Yo soy libre Yo soy libre Este es el menor A las veledores sirve Para que por Dios que no tenga Esta ropa firme Que ganando la batalla Soy invencible Que ganando la batalla Soy invencible Tengo Cristo a mi lado Wow Increíble Soy más que mil gloriosos Soy una alma nueva Llena de su voz en otro lado La ha votado Más gozoso Que mensajes de la cárcel De mi caraboso Págame de la vida eterna Wow Padre Yo soy dichoso Yo soy libre Si no detrás de todo lo que es visible Ya te dieron y sin paz Ya te hicieron libre Ya te dieron y sin paz Ya te hicieron libre Ya te dieron y sin paz Ya te hicieron libre Dice Yo soy libre En el nombre de Jesús Cuando se enteró en la cruz Para ser libre Para cantar y alegría Adorar y alegría Cuando adivines como their Yo soy libre En el nombre de Jesús Ve y son libre Cuando se enteró en la cruz Para ser libre Para cantar y alegría Adorar y alegría Cuando adivines como their Cierre Escucha Escucha Dice si es Si tú eres libre, oye, levanta la mano Todo el mundo, no te levanta la mano Si tú eres libre, oye, levanta la mano Tiene la canción, levanta la mano Si tú eres libre, oye, levanta la mano El cielo, no te levanta la mano Si tú eres libre, oye, levanta la mano Levanta la mano En la cruz de San Mario, en el caderno Juan Rosa Dime el amigo de mí Bajo mi boca Felicia, Felicia Si el Señor está conmigo No hay ninguno que se pueda meter Porque en la cruz no fue libre En la cruz no hizo libre por su misericordia Gracias Señor por hacerme libre A darle toda la gloria A darle toda la gloria Y honra solamente porque no hizo libre Porque fue en la cruz no hizo libre Si me tenía la palabra de gloria y honra Alguien te agradezco De la gloria y honra De la gloria y honra Aquí en la cruz no hizo libre Dime el Señor de ellos Si me tenía la gloria y honra Si me la salvo en España Dime el Señor Dime el Señor Dime el Señor Yo nada soy Y sin ti Señor como yo lo soy, tu servidor, tú, mi redentor, te lo grito con tu amor, vas a hacerlo, mi Señor, si no te dejo nada, a mí no serviría, aunque me ponga la lengua, aunque tenga en donde profecía, solo se le aumenta, me resonaría, a ti le enseñaría, este es el piso, te calabando los días, tú eres la fuerza de mi camino, en los que a mí me guía, yo por ti daría, todo lo que me pediría, como fuerte lo daría, porque todo es poderoso, en mi envecía, toda la gloria, corre para ti, Señor, como a que me diga la masa, yo la das hoy, sí, sí, Señor, yo de la gloria, ahora para ti, Señor, como a vivir y al avanzar, yo la das hoy, sí, sí, Señor, toda gloria, obra y majestad, toda gloria, obra y amara, mi corazón, a ti, se lo merece, tu imagen, más que merece el piso, en el piso, en el piso y final, con mi vida y de la masa, quiero tener un hombre del amor, quiero ser a mi esposa, le da la paz, sobre todo lo que quiero, verdad, pero tengo a la razón, que te decida, que te caminar, con tu hermosura, mi Señor, no quiero un hombre del mar, se lo sería, sin mi madre, no llego a tocar, tengo una persona, tú, la muerte se sienta, por eso, Señor, yo te quiero, por la gloria, es tuya, todo imperio, toda gloria, esta, a tuya, todo imperio, toda gloria, y potestad, yo la das hoy, para ti, Señor, como a vivir y al avanzar, yo la das hoy, sin ti, Señor, toda la gloria, por la gloria, para ti, Señor, como a vivir y al avanzar, yo la das hoy, sin ti, Señor, te necesito a mi lado, sin ti, no puedo seguir, te necesito a mi lado, Padre, Señor, que no necesito a mi lado, sin ti, no puedo vivir, es que no soy nada, sin ti, Señor, pero mi razón es difícil, y no puedo seguir, no hay purpose, Jesus, te has adornado de mi vida, tuyo y a mi corazón, derrubado por mi prendo, hoy yo vivo bien, y en mi padre, Dios, 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 toda la gloria, por la gloria, para ti, Señor, como a vivir y al avanzar, yo la das hoy, sin ti, Señor, toda la gloria, para ti, Señor, como a vivir y al avanzar, yo la das hoy, sin ti, Señor, por la gloria, gracias, Señor, gracias, Señor, solamente para ti, es la gloria y al avanzar, toda la gloria, un lado, un lado, al lado de este día, a su lado, también es el fin, con el poder, Dios, con el poder, con el poder, Señor, te adoramos y te bendecimos, porque tú eres el tiempo, con la gloria y al avanzar, Dios, con el poder, 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 poderoso, Dios, Señor, Dios, gracias, Dios, y nos lo hagan. ¿Quién diría que en realidad nosotros hubiéramos estado aquí? ¿Por qué? Pensándolo bien, si no hubiera sido por la gloria de Cristo, a la final yo hubiera estado con ese muchacho que estaba aquí mira te cuento un poquito que a veces yo en la cama cuando hay tiempo de acostarme comienzo a reflejar de como era mi vida pasada y y me lleno de alegría porque te puedo contar con sinceridad que un porciento de un grande porciento de la gente que yo andaba either was deported is in jail or dead and it's like para mi un privilegio de estar aquí diciéndote eso lo que el señor me dijo a mi un día que era it's time to stand up el tiempo de levantarte porque hay una calle lo que hay dos cosas es cadena perpetua de la cárcel o muerte and I'm sure none of you guys sea adulto sea jovencito estoy más que seguro que nadie quiere ese estilo de vida mira seguir al Cristo es el privilegio más grande seguir al creador creador de creadores es mucho de ustedes que al final ven ven a alguien y dicen wow I want to be like this guy I want to be like ese gerente que tiene un buen trabajo que tiene una casa yo quiero ser como él pero mira no hay nada mejor que ser como el que te creó un aplauso gracias la canción se llama tú me diste vida y la versión de tu nuevo sorpresa dice así tú me diste vida cuando yo estaba muerto cuando yo estaba muerto alimento ahora cuyo soy cuyo por completo quiero verte para amar en mí porque en directo tú calma de mi tempestad me diste paz aludarte tú mi vida cuando fue la oscuridad cuando estaba confundido me mostraste tu verdad yo no era nadie mas tú te fijaste mi papá me repití de la cosa por poder de autoridad me diste fuerza pa' decirle enemigo que los dos cuando no tenía esperanza pusiste a ser vivo con una alabanza cambiaste mi actitud y por la danza desapareciste mi dolor sacaste mis heridas así quiero le diste calor a mi diácono quiero contemplar tu rostro y adorarte a mi Señor hoy no estaba muerto pero vivo por tu amor tú me diste vida cuando yo estaba muerto saciaste mi nombre tú eres mi alimento y ahora tuyo soy tuyo por completo quiero verte cara a cara en vivo y en directo tú me diste vida cuando yo estaba muerto saciaste mi nombre tú eres mi alimento y ahora tuyo soy tuyo por completo quiero verte cara a cara en vivo y en directo Dice mi respaldo cuando el puto me negaba Cuando yo creía que adelante me encontraba Y tú estabas orando por mi vida para que yo cambiara Para que todo lo dejara y por completo me enredara Me ofreciste mi defensa y dijiste que me amaba Por eso yo te la hago, hoy tu nombre yo proclamo Tuve chance de brillar, pero todo lo he dejado Te doy gracias, mi Señor, por el chance que me has dado Me estuve muerto en esta vida, pero me has resucitado Por mi asocia, mi pecado ha estrofiado Desde el día que naciera es lo mejor que me ha pasado Ahora tú ya soy y mi vida te he entregado A tu casa he regresado, contigo me he hospedado No hay nadie en este mundo que no va a ser comparado Eres un premio mayor, eres mi amado Eres mi amado, Cristo me dice vida cuando yo estaba muerto Saciaste mi alma, eres mi alimento Y ahora tú y yo soy, tú y yo por completo Quiero verte ganar, ganar, vivo y tiempo y sexo Tú me dices vida cuando yo estaba muerto Saciaste mi alma, tú eres mi alimento Y ahora tú y yo soy, tú y yo por completo Y ahora tú y yo soy, tú y yo por completo Oye, en este día, tenemos que mirar la pasión This is the official remix We got my bad mission Let them know, mission Yeah, spiritual break day I was of life support And you came and gave me life Got my life support I was coming and you fed me Loan me and you take me I ain't broken what you came in Fix me up, open me a new heart You lift me up, but I ain't high no more That was spiritual Yeah, I'm freaking out that name Amor, I need to give you your holy flesh Living for your holy father Grating for your holiness Even when I hate it, you can't help It's unconditional Spiritual emergency status Critical I got up from that bed, yeah It's a miracle, Jesus Next to this school I love all your love I love that No, I love you Money They love art I love you And, I love it Love that I love that I love you Tú me diste vida, sanaste mis heridas, a mí tengo una puerta donde muere la salida Tú me diste vida, cuando el mundo me olvidó, tú me diste vida, cuando nadie en mí creyó Tú me diste vida, sanaste mis heridas, a mí tengo una puerta donde muere la salida